Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy venimos con una recomendación muy, muy buena de aquí de Aguascalientes y no lo voy a decir yo, lo voy a decir la inglesa en rato para que les cuente. ¿A dónde nos trajiste? Cuéntanos. Estamos en un puesto de chascas que se llama chascas de tuétano los cachondos. Se llaman así porque son afrodisíacas quizás o no sé por qué tienen ese nombre, vamos a averiguar. Son chascas especiales que llevan cosas como camarón, tuétano, carne asada, chapulines y diferentes como toppings extraños o exóticos. ¿Las conoces o sí? ¿Conoces las chascas? Las chascas por supuesto aquí no, ese lugar no, nunca he ido. ¿Pero con todo eso que le van a poner? Pues voy a ver, voy a ver lo que hay, pero me encantan nuestras chascas, pues sí, estoy emocionada. En tus primeras veces que has venido a Aguascalientes, ¿lo comiste? Siempre, siempre, sí. Entonces, bueno, esta sugerencia fue porque Eli lo puso en su Facebook. Ahora ya tiene, ya para que la sigan también en su Instagram que se llama la inglesa errante. Puso ya su recomendación y se veían deliciosas las fotos, entonces ya estamos aquí probando eso. De hecho, llegamos creo que temprano, la gente ya está esperando aquí formado. Eso habla de bien, cuando veas gente formada en un lugar de comida es porque algo tiene, ¿no? Están aquí preparando ya el fuego. Hola amigo, venimos a probar qué son los cachondos, que están muy buenos, dicen. Dicen. ¿De qué se trata? A ver, cuéntanos. Mira, los cachondos empezó por la idea de vender chascas con tuétano. ¿Qué son las chasas para los que no conocen qué es una chasca? Una chasca que es muy conocida en otros estados como esquite o como tolelote o elote en vaso. Aquí en Aguascalientes son pues chascas y nosotros vimos en internet que vendían en la Ciudad de México unas con tuétano y decidimos como traerlas de este lado y dijimos, ¿por qué no aventarnos a la idea de meterle como a la gente ese gusto por el tuétano? Y al principio la gente pues no lo aceptaba mucho y ahorita todo el mundo viene por la chasca de tuétano. Si pueden ver, ya están en la fila y están esperando sus chascas de tuétano. Y nos llamamos los cachondos porque las chascas deben de estar totalmente hirviendo, calientes, calientes. Bien cachondas para que se pueda derretir el queso oaxaca en la chasca de tres quesos. Y bien cachondas para que el tuétano nunca, nunca, nunca se haga como tipo gelatinita, sino que esté súper rico para comer. ¿Cómo recomiendas comer el tuétano para los que no han comido? Pues en nuestras chascas. O sea, se quita lo de adentro. Nosotros ponemos todo el huesito y la gente le pone la salsa. Normalmente tenemos aquí afuera un carrito de salsas, pero por lo de la contingencia y para evitar algún poco como de infección, decidimos retirarla. Y ahorita estamos entregando las salsas para ayudar. ¿De qué hora puede encontrar aquí la gente esta delicia? Empezamos a las siete y media de la noche y andamos acabando aproximadamente lo que es jueves, viernes, sábado y domingo a las nueve y media entre diez de la noche. Ok, oye, y bueno, ahora la recomendación no las hizo esas ingleses que están allá, o sea, que son internacionales y ya las... Oh, muy bien. Eh, nos trajeron a conocer esas chascas. Perfecto, pues entonces para no quedarles mal. Vamos a probarlas. Que vean todo lo que tenemos. Vamos a preparar ahorita una suprema, que es algo que no hay en ningún parte de la república. Somos los únicos, somos los primeros en crear este tipo de chascas. Y pues esperen a ver qué tal. Perfecto, bueno, nos esperamos. Gracias. No, nada. Y algo que no nos había platicado es que también es locutora, ¿no? No sé si locutora. Sí, yo creo que se le llama locutora, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, o a veces dicen artista de voz. Bueno, en inglés, voice over artist. Y pues es algo nuevo que acabo de empezar durante la pandemia, pero siempre es algo que siempre quise hacer. Este, y pues sí, narro videos informativos, educativos, o grabo, bueno, mi voz por varios clientes en muchas cosas. Entonces, me gusta mucho y pues sí, siempre me dice que tengo buena voz. Entonces, pues, ¿por qué no empezar con algo bueno? Y si algún cliente ahorita necesita tu voz en inglés, ¿dónde te puede escuchar para que vea un demo? Eh, sí, lo tengo en mi perfil de Facebook, en mi perfil de Instagram también, o, bueno, me pueden mandar un mensaje y yo se los puedo enviar. Spend Halloween with Disney Channel this year and see 24 hours of back-to-back fear. Watch it Friday, scare day. Happy Halloween. Y aparte de eso, eh, vino y dejó su huella aquí, porque le acaban de hacer una sesión de fotos que quedó guapísima, guapísima. Yo ya le había dicho que siempre se transforma el cabello. Ahora, ahora lo veo diferente, la vez cuando la conocí estaba diferente, pero en las fotos que te tomaron, salió muy, muy guapa. Yo creo que vas a tener mucho trabajo de modelo. ¿Fuiste modelo, no? Sí, aquí hace nueve años, sí, hacía un poco de modelaje, pero, pues, no, de regreso un amigo que tiene un negocio, me pidió. De Villa Hidalgo. De Villa Hidalgo, tiene una tienda y, pues, fui a tomar unas fotos para como la primera campaña para la marca. ¿Y nos vas a mostrar una foto para que te vean aquí? Bueno, sí, sí quieren, sí, la tienda o el negocio se llama Quimera Shop. Ah, muy bien, ya le dijiste, ya le dijiste publicidad de Quimera. Ah, sí. Ah, perfecto. Ay, perdona. Miren, ya empezó la movilización, amigos, de las chascas, ya dieron hasta carta, eso habla muy bien. Sí, que nice en la calle, pero con carta. Sí, exactamente. Ay, ¿sabes qué vas a pedir? De hecho, el modelito que está luciendo la Zara ahorita es de video de algo, ¿no? Esta playera es de... Sí, la blusa, sí. Sí, de hecho. Ah, quedan muy lindas esas fotos. El mío es de las mesones, pero... Bueno, si quieren conocer también Aguascalientes desde la vista de una inglesa, bueno, de dos inglesas ahorita, porque la Zara ya se va, nos abandona, se va a Michoacán. Y luego regresa. Sí. Andas por seis semanas viajando, ¿no? Viajando por México, sí, seis semanas, tres semanas aquí en Aguascalientes. Por eso la ven así como que sufría. Dice, no tengo tiempo porque ando viajando, pobrecita, pobrecita. Viví de glamoroso. Ay, no, no es cierto. Es que, no, pues quiero aprovechar el tiempo y conocer muchas locales. Quiero aprovechar que hay pandemia para viajar. Sí, y también tengo amigos en otros estados. Pero tres semanas en Aguas es mucho, ¿eh? Ah, y de aquí te vas a Michoacán y después regresas a Aguascalientes. Regreso a Aguascalientes tres días y luego me voy a Monterrey. Y luego de Monterrey voy a la Ciudad de México y luego a Chetumal. Y de ahí sales ya para Londres. Sí, exactamente. Salgo el 15 de diciembre de Londres. Para Londres, digo. Y pues sí, ya se terminó mis vacaciones. Pasan Navidad en tu país. Es muy buena frase. Sí. Ah, hablando de frases. Bueno, si le siguen, si siguen a Eli en el Mexiverso. Esto es muy bueno. Vean todo lo que escribe porque escribe muy bien Eli. Gracias. Entonces ahora dice que estás, ¿cómo dice todo lo que tienes en tu Instagram? Ah, pues no más dice que estoy vagando en el Mexiverso. En el Mexiverso. Estás atrapada entre tacos, cumbias y... Tianguis y albures, cosas así. Y además te gusta todo eso, ¿verdad? Sí, claro. Y estoy ya atrapada aquí, entonces aquí me quedo. Bueno, si quieren conocer Aguascalientes y bueno, y México también desde la perspectiva de una inglesa, pues sigan a la inglesa errante, que está subiendo cosas muy buenas. Sí, pura comida. Pura comedera, básicamente. Como hoy. Muy forzados venimos a acompañarte. Sí. ¿Por qué hay dos filas, amigo? Eh, hacemos dos filas. Una, por las personas que vienen de tuétano, tres quesos o champulines, solamente. Y la otra cola es para gente que quiere papelado, quiere chascas con arrachera, con camarón, este, con carnes. Y sin carne y sin carne, ¿no? Y sin carne, exactamente. Ok. Miren, ahorita van a preparar unas chascas que se llaman Suprema, que... ¿Qué tiene que de todo o qué? Eh, es medio litro, es un poco más de medio litro de chasca, tiene arrachera, 2 de sano, queso Oaxaca, camarón y 3, lleva 2 chotanos. Ah, andale, para cenar bien. Ah, andale, para cenar bien. Amigos, ya vieron que aquí las chascas, el cachondo es toda una experiencia. Vean cuánta gente hay acá atrás, tiene dos filas esperando. A las 7 y las adidas empezaron, están súper, súper ricos. Ya vieron la preparación, estamos esperando aquí la Suprema, las chascas, los chascas y unas con chapulines para probar esta deliciosura. ¿Te vas a comer? Ah, ok, a ver. Esperiste como para 3 días, ¿no? Pues menos, sí. Andale, qué rico. Bueno, pues ya traemos el pedido aquí, vean, todo lo que traemos es como por peso. Igual que el bebé. Les agradecemos también aquí a las chascas, los cachondos, que es muy buen servicio, todo muy bien y bueno, esperemos que alcancen los demás porque esto está volando. Pues vámonos chicas a probar el chico. ¡Suscríbete al canal!